La calificadora Fitch Ratings colocó en revisión a la baja las notas de Citi Banamex que actualmente se encuentran en BBB+, luego de que la semana pasada se diera a conocer que Citigroup venderá el negocio minorista en México de Citi Banamex. La agencia indicó que esto es reflejo de la incertidumbre sobre las implicaciones potenciales para las subsidiarias calificadas a partir de la decisión de su empresa matriz de salir de los negocios financieros de consumo, así como el de pequeñas y medianas empresas en México. Asimismo, Moody's también colocó en revisión a la baja todas las calificaciones y evaluaciones de la filial mexicana de Citigroup, excepto la calificación de depósitos a corto plazo en escala nacional. Argumentó que la estructura de la venta de sus operaciones de banca de consumo en México conlleva incertidumbre, lo cual considera que llevará a revisión esta calificación.